... Vamos a dar comienzo al plenario de Secretarios Generales. Nosotros hemos hecho en todos los distritos de la provincia, asambleas para decidir la continuidad de nuestra lucha. Venimos de un paro de la CGT muy importante, donde se ratificó la actitud de la gente de referenciarse con la CGT, por lo menos en los paros generales. Los trabajadores le tenemos claro, y estamos pagando esta crisis con estos salarios miserables, con estos salarios que son nefastos, los que ganamos poco. Pero aquellos que ganan más dinero lo pagan con el impuesto a la ganancia, o lo pagan con las suspensiones. O lo pagan con la falta de trabajo. Directamente son echados muchos compañeros, muchos trabajadores. El gobierno volvió a sus andanzas. Acaba de hacer la reunión de mínimo vital y móvil, por supuesto no íbamos a estar invitados en nuestro sector. Pero bueno, era muy importante el mínimo vital y móvil en otro momento, porque esa era la referencia para todos los trabajadores estatales de casi todos los estados del país. El mínimo vital y móvil era el básico. Ustedes van a tener la posibilidad de bajar los mandatos, y son ustedes y nada más ustedes que van a decidir la medida de fuerza. Música 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 El 17 paramos 24 horas. Va a haber una movilización en el mes de septiembre a confirmar y alentamos un paro en la CGT. Así que vamos a sacar, así va a ser el mandato.